¿Qué pasa cuando de por sí estás tronando la relación con Alma cero? De repente aparecen declaraciones de otra señora, no sé si fue tu esposa uno, tu esposa dos, tu esposa uno tuvo que haber sido, ¿no? Porque me supongo yo. Y que diga, es que esta señora se metió en mi matrimonio y es una quita maridos. Sí, y muy probablemente pudiera ser alguna otra la necesidad o el interés, ¿no? Después de mi primer matrimonio llega la madre de mi hija, con la cual yo estuve un buen tiempo antes de conocer a Alma. Entonces el que me digan a mí, es que tu primer matrimonio llegó a Alma, pues es totalmente falso porque yo estuve con la madre de mi hija. Entonces, ¿qué pasa que la madre de mi hija nunca le ha interesado jamás en la vida? Dar una entrevista, ni salí en la tele, ni siquiera que yo comporte una foto que es la madre de mi hija. Ella siempre me ha dicho a mí manténme alejada de eso porque yo, me lo ha dicho de frente, yo nunca voy a hablar más de ti, entonces a mí manténme lo más alejada que se pueda y si yo subo fotos es de mi hija nada más, ¿no?